¿Qué hace un hombre cuando al volver a casa encuentra a su mujer poseída? Aspirando veneno. No, no es la furia de una mujer despreciada. Es algo mucho más sinistro. John Marston inmoviliza a su amada y va en busca de una cura. Undead Nightmare es una nueva historia para un jugador donde seguro encontraremos algunas caras familiares. Hay muchos tipos de horrores de no muertos en una tierra devastada por una plaga apocalíptica. Cuidado con los zombies feroces. Se escabullen y saltan hacia su presa. Resiste a los zombies repulsivos. Su vómito ácido te devorará a vivo. Y los zombies arrolladores atravesarán cualquier defensa en su búsqueda de cerebros y sangre. Podrás sobrevivir. Las ciudades han sido tomadas. Límpialas. O ayuda a los supervivientes a aguantar contra las hordas de zombies. Perdóname si mis esfuerzos en salvación están interrumpiendo tu calendario social, John. Busca personas desaparecidas. Solo encuentre a la chica. La chica, supuestamente, muestra, creo que. Y tráelas de vuelta a las zonas seguras. Sus familias te estarán siempre agradecidas. Cubrirse es menos importante que mantenerse en movimiento y ganar una posición ventajosa para acabar con las hordas demoníacas. Pero la munición escasea. Úsala sabiamente. Los jugadores pueden conseguir los cuatro caballos del apocalipsis. Guerra deja un rastro de ardiente fuego del infierno. Hambre y peste son eternos y nunca se cansarán. El caballo muerte está al acecho, causando combustión craneal, mientras cabalgas por el infierno. Bestias míticas deambulan por los oscuros bosques y cañadas. Puede que veas a un Bigfoot de vez en cuando. Pero como todos sabemos, los no muertos siguen llegando. A menos que los dispares a la cabeza. Pero no temas solamente a los demonios de dos piernas. La plaga se ha extendido a osos, murciélagos, pumas, incluso hasta tu caballo de confianza. Sobrevive si puedes. Red Dead Redemption. Undead Nightmare. ¡Suscríbete al canal!